En el laboratorio de hoy vamos a hablar de hemocultivos. Vamos a partir del análisis de una situación problemática. Un paciente de 60 años que consulta por presentar fiebre, escalofríos, suerte nocturnos y pequeños hemorragios unguales y conjuntivales. Entonces, se realiza un ecocardiograma que confirma el diagnóstico de endocarditis de probable causa infecciosa. A partir de esto nos tenemos que plantear qué estudios realizaríamos para llegar a un diagnóstico etiológico. En primer lugar, si estamos hablando de una endocarditis, estamos hablando de una infección del endocardio, es decir, de un foco infeccioso que está en contacto directo con el torrente sanguíneo. Por lo cual, sería lógico pensar que podemos encontrar bacterias en la sangre que van a estar relacionadas justamente con este foco infeccioso. Por lo cual, el método de elección serían hemocultivos. Acá lo que van a poder ver es una ficha para la solicitud de hemocultivos que incluye datos filiatorios, epidemiológicos y clínicos que nos pueden servir para, por un lado, rastrear la muestra, asegurarnos de que la muestra corresponde a nuestro paciente. Y que podamos recibir el resultado acorde a nuestro paciente. Y además datos como, por ejemplo, la edad, la cantidad de tiempo, el tiempo de internación, el lugar del sanatorio, del hospital en el cual se originó la muestra, en el cual se tomó. Además de qué análisis estamos solicitando, cuál es nuestro diagnóstico presuntivo y si el paciente ha tenido tratamientos anteriores o actuales. Esto es importante porque cuando hablamos de, por ejemplo, nuestro paciente que tiene una edad de 60 años, vamos a estar hablando de patologías que afectan más a adultos de edad más avanzada. O sea, sería la misma situación que estaríamos pensando, por ejemplo, en un lactante. La cantidad de días de internación nos importa porque al estar hablando de más de 72 horas de internación con un paciente, podemos empezar a pensar ya en patologías de origen intrahospitalario. El servicio de origen o la sala en la que se toma la muestra, en la que está internado el paciente, es importante porque no es la misma los microorganismos que nos podemos encontrar en una sala de terapia intensiva que los que nos podemos encontrar en una sala de internación o en el consultorio externo de la guardia. ¿Qué análisis estamos solicitando? Lógicamente es importante que aclaremos qué es lo que estamos pidiendo, qué tipo de material queremos cultivar. Y en el caso de que necesitemos alguna análisis en particular, por ejemplo, el uso de resina de remoción de antimicrobianos, porque en el caso de nuestro paciente, este paciente se estuvo expuesto a amoxicilina y a cestrioxona. Es fundamental esta diferenciación de reconocer que nuestro paciente tiene tratamientos previos para definir el uso de resinas de remoción antimicrobianos, ya que eso puede cambiar completamente el rédito diagnóstico de este método. Cuando vamos a tomar la muestra, lo primero es que tenemos que tener acondicionado el material que utiliza. A grandes rasgos tenemos que tener todo preparado. Todo tiene que estar en su lugar, no nos pueden faltar elementos, tenemos que tener todo preparado, porque una vez que empezamos, estamos hablando de una técnica que requiere un grado de esterilidad. Entonces, una vez que empezamos a trabajar, no podemos estar deteniéndonos o volviendo atrás, porque corremos el riesgo de contaminar la muestra que vamos a obtener. Lo que vamos a hacer es hacer un primer lavado de manos, con la técnica que ya conocemos, y vamos a preparar un campo estéril. El campo estéril lo que vamos a hacer es preparar una superficie estéril en la cual vamos a volcar todos los elementos que vamos a usar en condiciones de esterilidad. Esto incluye jeringas y agujas, gasa y todo aquello que vayamos a usar que sea estéril. Una vez preparado el campo estéril, vamos a preparar los frascos que vamos a utilizar para el cultivo. Vamos a retirar el precinto de cobertura de los frascos y vamos a desinfectar el tapón, que es donde vamos a punzar después para introducir la muestra. Vamos a, después de haber habiendo completado esto, volcarnos al paciente. Vamos a ver en qué sitio vamos a extraer, vamos a localizar la vena en caso de que vayamos a hacer una punción venosa o en el caso de que vayamos a hacer una punción arterial, buscar la arteria que vamos a usar. Asegurarnos bien de encontrarla. Y acá podemos hacer un paso opcional de limpieza en sucio. Es decir, que nos va a servir un poco como una marca visual y para agregar un paso más de limpieza al método. Que eso es con una gasa embebida en cintura de yodo o con iodopoidón al 10%. Vamos a hacer una limpieza que comience desde el punto donde estamos pensando en punzar, extendiéndose de forma centrífuga hasta alcanzar al menos 5 centímetros de diámetro de un círculo con el centro en el punto donde queremos punzar. Hecho esto, vamos a hacer un lavado y frotado de manos con alcohol en gel y nos colocamos los guantes estériles. Una vez colocados los guantes estériles, es importante recordar que no podemos tener contacto con nada que pueda estar contaminado. Con los guantes estériles colocados vamos a tomar una gasa estéril embebida en la tintura de yodo o en iodopoidón al 10% y vamos a hacer una limpieza en limpio, digamos. Es decir, una limpieza ya estando nosotros haciendo técnica estéril que tenga su punto central en el sitio donde voy a punzar y de forma centrífuga se extienda hasta formar un círculo con un diámetro de al menos 5 centímetros cuyo centro esté en el sitio donde voy a punzar. Todos estos pasos que estamos haciendo son de extrema importancia ya que la eliminación de la microbiota habitual de la piel nos va a ayudar a disminuir la posibilidad de que el hemocultivo esté contaminado y nos va a permitir que los resultados sean lo más fidedignos posible. Una vez que hicimos todo esto procedemos a la venopunción recordando que una vez que ya está seco el elemento que usamos para la antisepsia podemos con los guantes estériles tocar la zona sobre la que hicimos la antisepsia. Una vez hecho esto vamos a volcar este volumen de sangre que retiramos que la cantidad de sangre depende del tipo de paciente y el tipo de frasco que utilicemos pero es importante recordar que el volumen sanguíneo, es decir, la cantidad de sangre que extraemos es uno de los determinantes más importantes para garantizar un hemocultivo fidedigno. Hay una vieja indicación de que habría que cambiar la aguja antes de colocar la sangre en el frasco hemocultivo esto en realidad es un paso relativamente innecesario y que en realidad lo que hace es aumentar el riesgo de accidentes, de pinchazos involuntarios por lo cual lo ideal sería no hacerlo. ¿Cuántas muestras deberíamos tomar cuando realizamos hemocultivo? Bueno, esto depende de la sospecha clínica de qué patología estemos pensando y cuál es la situación de nuestro paciente. La mayoría de las situaciones dos muestras serían suficientes estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de neumonías graves de pacientes que estemos estudiando por síndromes febriles intrahospitalarios en general dos muestras son suficientes. No requieren una separación específica de cantidad de tiempo se pueden hacer una luego de la otra pero en el caso de que sospechemos, por ejemplo, una infección asociada al catéter tendríamos que tomar una muestra de sangre periférica y una muestra extraída del catéter, lo que se llama un retrocultivo y obviamente tenemos que dejar en claro cuál es de sangre periférica y cuál es del retrocultivo. En el caso de que sospechemos, por ejemplo, una endocarditis tendríamos que separar las extracciones entre sí por al menos 30 minutos y lo ideal sería realizar tres extracciones. En el caso de que estemos sospechando una endocarditis de válvula protésica o en pacientes en los cuales tengamos motivos para pensar que vamos a tener un dificultoso crecimiento de microorganismos por ejemplo, que hayan recibido antibióticos recientemente tenemos que realizar más extracciones en general cuatro o más extracciones. Una vez que terminamos de tomar las muestras de hemocultivo que fueran necesarias vamos a proceder a retirarnos los guantes hacer un frotado de manos con alcohol en gel rotular los frascos y enviarlos a bacteriología. En el momento en que la muestra entra al frasco ya empieza a cultivarse es un medio de transporte y es un medio de cultivo. Pasamos entonces al laboratorio microbiológico clínico. Nosotros ya tenemos nuestras muestras mandamos esto al laboratorio y hay distintos pasos que se pueden tomar a partir de ahí. Por un lado se puede hacer una investigación una búsqueda del material genético una detección de ácidos nucleicos tratando de encontrar un diagnóstico etiológico la búsqueda de biomarcadores específicos. También podemos hacer la microscopía directa y las tinciones que nos puedan orientar hacia un agente etiológico y vamos a cultivar esta muestra con el objetivo de poder aumentar la biomasa al aumentar esa biomasa también vamos a tener suficiente crecimiento bacteriano para poder ir a una identificación digamos a una tipificación de nuestro microorganismo además también nos va a permitir someterlo a pruebas de sensibilidad antimicrobiana lo cual nos va a ayudar a elegir un tratamiento. Existen distintos métodos de cultivo para hemocultivos en particular los vamos a dividir en métodos automatizados y métodos manuales. Los métodos automatizados funcionan con la colocación del frasco de hemocultivo en una estufa que constantemente va a estar censando si hay crecimiento bacteriano y va a emitir un alerta inmediatamente cuando se detecte ese crecimiento dependiendo de los distintos existen distintos tipos de sistemas automatizados de lo más simple que tan solo emiten una alerta avisando que existe crecimiento bacteriano hacia otros más complejos. En general el tiempo de incubación de un hemocultivo es hasta 5 días más allá de los 5 días si no hay crecimiento en general se considera negativo aunque esto se puede modificar con algunos microorganismos en particular pero en general 5 días es el punto en el cual consideramos un hemocultivo negativo cuando los hemocultivos son positivos tenemos que considerar si son clínicamente significativos o no significativos aquellos que son clínicamente significativos es en aquellos en los cuales tenemos el rescate de un microorganismo cuya presencia es compatible con la patología que estamos estudiando que es un organismo que es patógeno para el ser humano y cuya presencia nos oriente a ser la causa etiológica y la patología que estamos buscando mientras que cuando hablamos de contaminantes estamos hablando de microorganismos que en general son microbiota habitual de la piel por ejemplo y que no se asocian a patología en el ser humano o que se asocian a patologías que no son las que pensamos en nuestro paciente las bacteriomas transitorios por otro lado son un fenómeno relativamente frecuente en lo cual por escasos periodos de tiempo puede haber rescate pequeña de bacterias en el torrente sanguíneo pero que no tienen relación directa con la patología de nuestro paciente en algunos frascos para los sistemas automatizados tenemos una tapa inferior que al ser positivo cambia su color y eso nos puede orientar también a un hemocultivo positivo con solo ver la base del frasco la realización de hemocultivo es un proceso lento desde el momento en que tomamos la muestra de nuestro paciente hasta que finalmente tenemos un resultado con tipificación y antibiograma completos van a pasar días van a pasar 5, 6, 7 días y es más tiempo muchas veces el que puede esperar nuestro paciente para empezar un tratamiento o para tener un tratamiento inadecuado es por esto que para hemocultivos y para este tipo de estudios bacteriológicos se prefiere el sistema de informes por cascada o progresivo ¿qué significa esto? significa que a medida que va surgiendo nueva información esta se informa de manera inmediata al médico tratante para que pueda tomar decisiones terapéuticas lo más adecuadas a las necesidades del paciente en el ejemplo que vemos en esta diapositiva tenemos un frasco de hemocultivo que se coloca en estufa en el día 1 en el día 2 resulta positivo como se puede ver por el cambio de color de la base del frasco por lo cual se retira una muestra del frasco de hemocultivo y se tiñe se realiza una tensión de gram para evaluar si se ven microorganismos y qué características tienen si son cocos, vacilos si son gram positivo o gram negativo además se toma otra muestra para repicar es decir, para sembrar y hacer crecer estos microorganismos en medios sólidos lo cual en las próximas 24 horas nos va a permitir aumentar la biomasa y tener las colonias ya en un medio sólido que nos va a permitir manipularlas se observan de forma macroscópica y se comienza con la biotipificación con lo cual ya podemos dar todavía más información al médico y al mismo tiempo se pueden empezar también en función del gram pruebas de sensibilidad antimicrobianas para poder tener al mismo tiempo o lo antes posible con la tipificación un antibiograma que sea útil para dirigir el tratamiento en función de todo esto se van a ir analizando los distintos resultados y como decía se van a ir informando digamos lo más inmediatamente posible y en función de eso finalmente se va a emitir un informe final que va digamos a unificar todos los hallazgos conseguidos hasta ese momento como decíamos antes es importante recordar que de todas formas que no todo hemocultivo positivo significa que ese es el agente etiológico de la patología que estamos viendo más bien es importante poner en contexto el microorganismo hallado y la patología que estamos tratando para poder definir si son realmente significativos o no significativos dicho esto es importante recordar que hay microorganismos que nunca son contaminantes que incluyen al streptococoneumoniae al hemófilos influenza a la listeria monocitogenes a la brusela al micobacterium tuberculosis entre otros por otro lado hay gérmenes que raramente son contaminantes que eventualmente lo pueden ser y que es importante entonces tener en cuenta el contexto clínico en el que estamos en el que estamos evaluando nuestro paciente esto incluye gérmenes como el staphylococcus aureus el streptococcus piógenus los streptococcus agalactiae entre varios otros hay otros microorganismos que en la mitad de los casos van a ser clínicamente significativos que se incluyen a los streptococcus viridans especie de clostridum excepto el clostridum septicum y a las candias tropicalis y parapsilosis por último tenemos gérmenes que son generalmente contaminantes en la mayor parte de los casos que incluyen el staphylocococcus coagulase negativo el propinobacterium los bacillus y los difteroides estos microorganismos es importante resaltar que si bien pueden ser parte de la microbiota habitual y no tienen un potencial patógeno tan alto en algunos pacientes pueden causar patología y es necesaria una correcta evaluación clínica entonces si tenemos aislamiento como les decía del grupo C o del grupo D es decir de estos dos grupos que son en la mitad de los casos o generalmente contaminante es necesario evaluar todo el conjunto incluyendo cuál es la clínica de nuestro paciente en cuántas muestras se rescató no es lo mismo encontrar un estafilococco coagulase negativo en una sola muestra de hemocultivo que encontrarlo en dos si está en una sola muestra hay más posibilidad de que se haya contaminado si está en las dos muestras nos podría orientar a que más que una contaminación se trata realmente una verdadera bacteriemia en donde se aisló en este microorganismo en nuestro caso por ejemplo estaríamos hablando de hemocultivo y si se trata de un aislamiento precoz o si se trata de un aislamiento tardío mientras más tardío sea implica que hay menos microorganismo menos biomasa menos inóculo de microorganismo lo cual nos hablaría más de un contaminante que son simplemente un pequeño número de bacterias arrastradas durante el procedimiento de punción en el caso de tener más de un microorganismo es decir de tener aislamientos polimicrobianos debería evaluarse cada aislamiento individual de acuerdo a los criterios que mencionamos anteriormente en los cuales tenemos que ver si la clínica es realmente compatible y pensar que se debería tratar en general de focos en los cuales puedan estar presentes distintos microorganismos en función de lo que vimos hasta ahora vamos a pasar a hacer un pequeño ejercicio como podrán ver en esta tabla tenemos distintos pacientes con distintos resultados de hemocultivos y lo que vamos a intentar hacer es analizar si los resultados son significativos o no y qué conducta deberíamos tomar en función de esto tenemos un primer paciente el paciente A que en la primera muestra tiene un estafilococo coagulase negativo y las otras dos muestras son negativas como recordarán de lo que vimos previamente los estafilococos coagulase negativo son muchas veces contaminantes en la mayor parte de las veces ya que son parte de la microbiota habitual de la piel es importante aparte resaltar que está en una sola muestra es decir que no estamos hablando tampoco de que tengamos una alta carga circulante en sangre como sería si lo tuviéramos en tres muestras distintas es importante repasar la técnica con la que se tomaron los hemocultivos pero nos haría pensar de que estamos hablando de un resultado negativo por otro lado en el caso del paciente B tenemos tres muestras en las que crecen estafilococos coagulase negativa como ven en la tabla estas tres muestras tienen igual antibiótico es decir que tienen la misma sensibilidad antibiótica con lo cual estaremos hablando en general de que estamos hablando del mismo germen en este caso nos encontramos con una dificultad adicional que es que el estafilococos coagulase negativo y hemos dicho que generalmente es contaminante pero ya tener tres muestras distintas en las cuales crece este germen nos tiene por lo menos que llamar la atención ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? entonces primero repasar si la técnica con la que se tomaron las muestras es la adecuada si se respetaron las medidas de asepsia y asegurarnos de que no se haya tomado una única muestra y se haya fraccionado o situaciones similares que puedan llevar a que todas las muestras estén contaminadas caso contrario deberíamos considerarlo como significativo en el tercer paciente el paciente C tenemos una única muestra positiva a brucela pero como habíamos dicho antes la brucela en general es patógena nunca es contaminante entonces lo tenemos que considerar como positivo el paciente D en cambio tiene tres muestras positivas de chelichia coli aquí no quedan dudas estamos hablando de un nemocultivo con un resultado positivo en el caso del paciente E tenemos dos muestras negativas y una positiva con una salmonella tivi eso como habíamos visto previamente es un microorganismo que es patógeno que nunca es contaminante así que lo vamos a interpretar como positivo el paciente F tenemos tres de tres muestras con un rescate de un estafilococcus aureus que como habíamos dicho ocasionalmente puede ser contaminante pero teniendo en cuenta que está en las tres muestras lo vamos a considerar positivo en el paciente G tenemos una única muestra de tres positivas a un corinibacterium que es generalmente contaminante y en general lo vamos a considerar como negativo acá podemos ver el informe final del laboratorio donde consta que se habían observado cocos gran positivo agrupado en cadenas en el directo y que se desarrolló una estreptocococoneumoniae en tres de las tres muestras como verán acá tiene el informe del antibiograma en el cual se consignan en general como sencillo resistente los distintos antimicrobianos que se probaron para este microorganismo podrán ver que por ejemplo es sensible a vancomicina es sensible a oxacilina es sensible a aclindamicina y es resistente a rifampicina y a trimetroprima sulfametoxazol en el caso de que no hubiera habido desarrollo bacteriano se informa que no se obtuvo desarrollo bacteriano luego de 5 días de incubación en todas las muestras procesadas y debido a esto se finaliza su estudio que no se obtuvo